Oiga, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, informa ¿Quién cree que va a estar para la noche moreliana este tradicional concierto que se lleva a cabo en el Centro Histórico de Morelia para el próximo 29 de septiembre? ¿Quién cree? Vamos a dejar que lo anuncie el presidente municipal Alfonso Martínez, pero es Alejandra Guzmán. Y vamos a tener la presencia de Abel Sandoval, que es ex vocalista de Viento y Sol, de Grupo Pequeños, que es música popular, es algo que va a generar a mucha gente. Y como presentación estelar tendremos a Alejandra Guzmán. Entonces, pues creemos que va a ser una gran fiesta. Y por medio de ustedes quiero decirle a la ciudadanía de Morelia que se preparen para ir esa noche. Va a haber también un encendido de catedral especial, espectacular, un encendido muy bonito, como el que se hizo también el Día del Grito de Independencia. Y también por medio de ustedes quiero hacer la invitación a todo el interior del estado de Michoacán. Que se vengan a festejar a Morelia, que se vengan a disfrutar las fiestas patrias en nuestra ciudad. Y que se vengan a este concierto porque es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!